Hola amigos, soy Rudy Reyes y les quiero mandar un abrazo gigante, enorme, a los amigos de la Escuela del Cerro Estanque de Tomé. Miren, a sus 73 años, a los amigos de la Escuela del Cerro Estanque, un abrazo gigante, enorme, en sus 73 años de año universal. 1073 años maravillosos, así que les deseo lo mejor a ustedes. Sí, soy Rudy Reyes, sí señora, el mismo, el que triunfó en Coliseo Romano. Les fue la baja en dichato, la sobra se lo leí, mentira verdadera, fue súper bien, llegó frente al divino y le fue como el loli. Sí, el mismo, sí, le quiero mandar un abrazo gigante también, a Francisca y Benjamín. De Rudy Reyes.